Somos la voz de Dios La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Sean todos bienvenidos a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén a la celebración de la Santa Eucaristía. Celebramos hoy la fiesta del Santo Abad Benito, fundador de comunidades monacales en la primera mitad del siglo VI. Su memoria es bendición, su nombre bendito de Dios y de su iglesia. Pronto se extendió desde Monte Cassino, en Italia, por el occidente europeo. Toda una red de monasterios, observante de la regla de San Benito, en la que supo conjugar la experiencia ascética del oriente cristiano y el sentido humano de la vida occidental, con los más puros valores del Evangelio. Los monjes benedictinos, cuya dedicación principal es la obra de Dios, la celebración de los misterios cristianos, y cuyo lema es orar y trabajar, llevaron a cabo silenciosa y pacientemente durante largos siglos la tarea de evangelización de los pueblos bárbaros, que en su día se asentaron en la Europa Occidental, y con el Evangelio supieron llevarles también la cultura en todas sus dimensiones, desde el cultivo del campo hasta las letras y la convivencia ciudadana. Con razón, el Papa Pablo VI proclamó a San Benito Padre, Patrono de Europa. De pie recibimos al Padre Ricardo Prato, quien preside la Santa Eucaristía. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Celebramos esta Santa Eucaristía por toda la Iglesia Universal. Particularmente, recemos, oremos por nuestros pastores que se encuentran en la Asamblea de Obispos en Caracas. El Espíritu Santo seguro viene infundiendo en ellos palabras alentadoras de esperanza y de consuelo para el pueblo venezolano, para todos nosotros. Pidamos por ellos, por nuestros pastores y nuestros obispos, por los sacerdotes, por las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa. Pidamos la intercesión de San Benito Abad, a quien pedimos su intercesión muchas veces, para que, aparte de nosotros, las acechanzas del demonio. Y, ¿por qué no pedirle a San Benito Abad su intercesión sobre la Iglesia? Para que aleje también toda clase de tentación, toda clase de maldad que hay, que puede haber dentro de ella, dentro de la Iglesia. Encomendamos también al Señor en esta Eucaristía las intenciones de todos ustedes que nos siguen por la radio y quienes están aquí presentes, por las personas que vienen a esta casa de oración a orar por el bienestar y protección de Radio Natividad para que siga proclamando la Buena Nueva, por la paz en Jerusalén, en todo Israel, así como en toda Tierra Santa y en Venezuela. Por el eterno descanso del Padre Stephen Harney, Monseñor Raúl Méndez Moncada, Monseñor Horacio Rosales, Fray Néstor Rivera, Abra Neida Moreno Escalante, once meses de su partida a la Casa de Dios, y por todas las benditas almas del purgatorio. Por la salud de todos los enfermos, en especial de Nancy Parada, de Daniel Moreno, de todos aquellos que se encuentran quebrantados de salud. Queridos hermanos, para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Con un corazón arrepentido decimos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. 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 Oremos. Dios nuestro, que nos has dado en San Benito un maestro admirable de vida consagrada a ti, haz que según sus enseñanzas antepongamos tu amor a todas las cosas y procuremos el bien de los demás antes que el nuestro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos muy atentos la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Oseas Cuando Israel era niño, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo, dice el Señor. Pero mientras más lo llamaba, más se alejaba de mí. Efraín, ofrecía sacrificios a los dioses falsos y quemaba ofrendas a los ídolos. Yo fui quien enseñó a andar a Efraín, yo quien lo llevaba en los brazos, pero no comprendieron que yo cuidaba de ellos. Yo los atraía hacia mí con los lazos del cariño, con las cadenas del amor. Yo fui para ellos como un padre que estrecha a su criatura y se inclina hacia ella para darle de comer. Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No cederé al ardor de mi cólera, no volveré a destruir a Efraín, pues yo soy Dios y no hombre. Yo soy el santo que vive en ti y no enemigo a la puerta. Palabra de Dios. Te acabamos, Señor. Ven, Señor, a salvarnos. Ven, Señor, a salvarnos. Escúchanos, Pastor de Israel. Tú que estás rodeado de querubines, manifiéstate, despierta tu poder y ven a salvarnos. Ven, Señor, a salvarnos. Señor, Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala. Protege la cepa plantada por tu mano, el renuevo que tú mismo cultivaste. Ven, Señor, a salvarnos. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Él te dará las demás cosas. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Y hoy a ti, Señor. En aquel tiempo envió Jesús a los doce con estas instrucciones. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder. Ejérzanlo, pues, gratuitamente. No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bordón. Porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar, saluden así. Que haya paz en esta casa. Y si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella. Si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará. Y si no lo reciben o no escuchan sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacudan el polvo de los pies. Yo les aseguro que el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del santo evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Bien, hermanos, un poco para entrar en el mensaje que hoy Jesús nos regala en su evangelio. Quisiera recordar el evangelio de ayer. Hablaba de Jesús cuando elegía a los doce apóstoles. Entonces, dentro de un gran número de seguidores, de discípulos, Jesús elige a doce para capacitarlos, enseñarles y luego para enviarlos. Que es lo que hemos escuchado en el evangelio de hoy. Entonces, imaginémonos si Jesús hoy hiciera una lista, ¿verdad?, para enviarnos. ¿A quién escogería y a quiénes dejaría por fuera? ¿No? Pero fíjense que dejar por fuera, para Jesús, aquellos que no escogió de los doce, eso significa que ellos no tuvieran misión. No, ustedes no van a hacer nada. Lo que van a hacer son ellos doce. Ellos son los que les viene trabajo, ¿verdad? ¿No? Los que quedaron, ellos tenían una misión también. Los apóstoles, quizás más que ellos, pero tenían una misión. Entonces, aquí no es cuestión de que Jesús elija dentro de nosotros, sino que ya somos elegidos. Entonces, ya somos elegidos y elegidos precisamente para la misión, para ir, ¿verdad?, anunciar, llevar la noticia, para llevar lo que hemos aprendido de Jesús, lo que hemos aprendido con Jesús. Eso es bonito que hemos aprendido en la Eucaristía. Fíjense que la Eucaristía, en la misa, nunca vamos a escuchar o no debemos escuchar que el sacerdote diga, la Santa Misa ha terminado, pueden ir en paz. Porque la misa no termina. Después de la misa es el envío. En cada Eucaristía nosotros somos enviados. ¿Y qué vamos a hablar? Lo que el Señor nos ha enseñado en la Eucaristía. Lo que hemos recibido en la Eucaristía como alimento, eso precisamente es lo que vamos a enseñar, el vayan, ¿no?, y curen, ¿verdad?, y saquen demonios. Y hagan, ¿verdad?, y prediquen que el reino de Dios no solo está cerca, está entre ustedes ya. Esa es la misión que cada vez que vamos a la Eucaristía nosotros recibimos. La alegría del Señor es nuestra fuerza, pueden ir en paz. Así termina el sacerdote o así da las últimas palabras del sacerdote en la misa para ir a la misión. Y por eso, queridos hermanos, la misión no es solamente para doce, ¿no? Ah, y sí, la rosca de Jesús, ¿verdad? Los amigotes de Jesús, ¿no? Vuelvo y repito, los doce, una misión, sí, especial, específica. Pero los demás discípulos siguieron, seguían siguiendo a Jesús y a ellos fueron enviados. ¿Qué hizo María Magdalena después de su conversión? ¿Discípula? ¿Verdad? Y no la metió dentro de los doce. ¿La Santísima Virgen María? ¿Cuál fue la misión de María? ¿Qué hizo María? Ah, no, yo ya, bueno, ya el niño se defiende solito, ya el Señor ya fue bautizado, hasta aquí llego yo, ¿verdad? Yo tengo vacaciones, ya él ya tiene treinta años. No, María también. Y sigue teniendo misión la Virgen, ¿verdad? Porque a ella tanto que le pedimos a nuestra madrecita en el rosario y pedimos su intercesión. Ahora nosotros, ¿por qué yo digo esto? ¿Por qué es que, hermanos, en el apostolado, en los templos, en las parroquias, en las comunidades? Hay poco compromiso cristiano para el compromiso que debe haber en las comunidades parroquiales. Hay poco compromiso. Hoy los que ustedes, a lo mejor son ustedes los que me están escuchando y están en un compromiso en la iglesia, ¿verdad? Tienen un apostolado, tienen un servicio, forman parte de un grupo de apostolados. A lo mejor están sirviendo en el consejo pastoral, en el consejo económico, ¿sí? Están, van casa a casa y evangelizan. Pero hay mucha gente que no, que no quiere compromiso. ¿Cuántas veces el sacerdote, verdad, llama a un feligrés para decirle, mire, he visto cualidades, he visto dones en usted que pueden prestarse para ser catequista. Padre, es que yo me lo paso ocupado, yo tengo muchos compromisos, es que tengo muchas responsabilidades, yo no puedo. Pero es que, mire, es que el servicio que le está llamando, le está poniendo Dios, no es para gente desocupada. ¿No? Eso no es para gente desocupada, no, el apostolado no es para gente desocupada. Y perdónenme si los que me están escuchando, los que están aquí, se pueden identificar, ¿no? Pero tampoco es para gente jubilada. No es que yo voy a ser catequista cuando me jubilen ya, me saquen de la escuela, yo, padre, lo que usted me diga. No, 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 el apostolado, el laico comprometido, el laicado comprometido no es para gente desocupada. Es para todo bautizado. O es que Pedro, Santiago, Juan, los apóstoles, ellos estaban desocupados. A ver, Pedro, ¿qué está haciendo? Pues aquí, pues ya no puedo pescar nada. Pues venga, venga, yo lo pongo a hacer algo, ¿por qué? No, así no llama Jesús. Llamó a gente que estaba ocupada, ¿no? Y no dejaron de ser pescadores. Jesús, José, San José, ¿verdad? El custodio del Señor. ¿Qué hacía José? Carpintero. Y lo puso custodio del Señor. Por eso, queridos hermanos, el apostolado es importante. Y todos estamos llamados a prestar un servicio en la comunidad. Y hoy, miren ustedes, porque, pero es que yo no sé hablar, yo, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer yo en la iglesia? Miren, nosotros podemos hacer, evangelizar con cosas hasta tan sencillas. Hoy celebrando la fiesta de San Benito, ¿no? Miren ustedes, porque yo lo he visto. ¿Cuántos niños no han visto ustedes con pulseritas de contras, pulseritas rojas con negro y con un azabache? Palma al di ojo. Y usted sabe que eso está mal, que eso no es de Dios. Ajá, y que usted no puede ahí evangelizar, decirle a esa mamá, mire señora, sabe que hay cosas católicas que usted le puede colocar al niño en la manito, como la medalla de San Benito. Eso es un sacramental. En cambio, eso que usted le pone, no, eso no, eso no es de Dios. Contra, ¿qué significa contra? Contra Dios. O sea, usted está en contra de Dios. Por ejemplo, eso es un servicio, eso es un apostolado. Sencillo. Que usted no necesita tener una Biblia abajo del brazo para hablarle a esa mamita que no sabe. ¿No? Un padre, que una vez lo acompañé en unos bautizos, el padrecito tiene en la mesa, en los momentos de los bautizos, una tijera. Y le pasa la tijera, ¿verdad? Yo, de repente, pues lo hago de una manera distinta. Mientras, cuando yo voy a colocarle la santa unción, perdón, el óleo de los catecúmenos a los niños, entonces yo le digo qué significa el significado de la unción, el santo óleo de los catecúmenos. Y les hago entender que pues el óleo de los catecúmenos es la unción que es un ungido de Dios para que el demonio, porque antes de la unción con ese óleo, está la oración de exorcismo y unción pre-bautismal. Y esa oración es para que el demonio, si intenta tocarlo, como está ungido, resbale sus malas, sus acciones. Pero si el niño tiene una contra, ahí el demonio no va a resbalar. Ahí el demonio va a vivir. Entonces, mientras yo me acerco, mientras yo hago la oración, vaya quitando de la pulserita el niño si la tiene. O alguno de los padrinos, o la mamá se lo tiene por allá en un dedo del pie. Y entonces la mamá corre, se lo quita y yo después le explico, mire, no le ponga eso. Mire, búsquenle una medallita de San Benito. Se la pone y eso trae, ¿verdad? Para que ellos me entiendan, protección, ¿no? Que tiene otro significado teológico, ¿verdad? Pero, ¿qué quiero decir con esto, con todos estos hermanos? Que es que nosotros eso lo vemos. Y mire, a ver, en la radio no me ven lo que estoy haciendo, ¿verdad? No decimos nada. Nos evangelizamos. Ahí no nos necesita Jesús como discípulos. Claro, por eso somos llamados. Aquí no tenemos opción, ¿verdad? No tenemos opción de decir, yo no puedo. Ah, es que yo estoy muy ocupado, yo creo que no, no podré. Padre, busque otra persona, ¿por qué? No, no. Vamos a buscar primero el reino de Dios, su justicia, y lo demás viene por añadidura. Mire lo que decía al final el Evangelio, ¿verdad? Lo que nos presenta Jesús, dice el Señor, que cuando entren a una ciudad, en un pueblo, pregunten por alguien respetable, y hospédense en su casa hasta que se vayan. Yo cuando voy a una casa, y me invitan, o cuando voy, yo lo primero que miro es la entrada a la puerta de la casa. ¿Y qué veo? De repente una mata de sábel, ahí guindando. Señora, mire, ah, y la matica de sábel, ahí se le va a morir. Y no, no por algo malo que llegue, sino que, pues no está bien, eso no es cristiano, eso es superstición. Ponga la imagen del sagrado corazón de Jesús, un crucifijo, ¿verdad? O la oración de San Benito, Abad, ¿sí? A mí cuando me, incluso me piden, padre, mire, sabe que la, en mi casa no sé qué está pasando, se cayó la escoba sola, se cayó un vaso solo. Yo le pregunto, yo le pregunto antes de ir a la casa, a ver, cuénteme una cosa, usted, ¿llegó ahí donde un brujo? ¿O usted se puso alguna contra? ¿O algún niño? Pues sí, padre, por allá tenemos que ir a una herradura, de caballos. Bueno, pues ahí es por eso que el demonio está ahí en su casa, quizás. Y voy, y efectivamente, allá veo el clavo donde estaba la herradura, que por lo menos ya la habían quitado, ¿verdad? Entonces, hay que evangelizar. Y esas cosas las vemos. Y uno no dice nada, ¿por qué? ¿Por qué uno no dice nada, dígame? ¿Porque está ocupado? No. Porque se puede decir, con, eso sí, saberlo decir, ¿no? De repente aquí, como lo estoy diciendo yo, pues no es adecuado, puede ser, pero hay que saberlo decir, hablarle a la persona, a esa familia, para que el Señor entre en su casa. Porque cuando el Señor ve, eso es una barrera. Eso es una barrera, una herradura, una matesábila, una contra, una pulsera de babalado, qué sé yo, todas esas cosas, una cuerda amarrada, la cintura, color rojo, no sé, yo digo cosas, a lo mejor exageradas, pero hasta pasan. Lentejas con arroja ahí en la mesa y monedas. ¡Ay, señora y señor, si me estás escuchando y lo tiene, ya vaya, vaya, ponga mejor el arroja a cocinar y las lentejas! Sí, porque eso hay, ¿por qué? ¡Ay, Padre, prosperidad! no, 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 ore y busque a Dios, busque del Señor. Y eso es apostolado, esas son cosas que debemos enseñar y no son cosas que tenemos que esperar que un sacerdote nos lo diga, ¿no? que debemos hacerlas. Y por eso al final, ¿qué dice el Evangelio? Dice que haya paz en esta casa y si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella. Si es digna, es decir, si no hay nada raro por ahí, ¿no? Pero incluso dice, si no es digna, el saludo de la paz de ustedes no les aprovechará. Y si no los reciben o no los escuchan, sus palabras al salir de aquella casa o de aquella ciudad, zancúdanse el polvo de los pies. ¿No? Eso no lo dice el Señor. Y por eso, mira, al final lo que decía aquí, pues termino, la lectura, el comienzo de la lectura. Cuando Israel era niño, yo lo llamé y de Egipto llamé a mi hijo, dice el Señor, pero mientras más lo llamaba, más se alejaba de mí ofrecía sacrificios a los dioses falsos y quemaba ofrendas a los ídolos. ¿Cuáles son los dioses falsos? Bueno, los que ya nombré. No. Todas esas supersticiones. Y el Señor nos envía a todos, todos somos enviados. Somos enviados a evangelizar, a enseñar desde lo más sencillo, con amor, con caridad, con ternura, ¿cómo lo hacía Jesús? ¿Cómo lo hacía Jesús? Lo hacía con amor. ¿Y qué hacía la gente? Señor mío y Dios mío. ¿Verdad? Creían y escuchaban al Señor. Pidámosle pues al Señor que como miembros de la iglesia ayudemos a apartar toda clase de maldad que hay en la iglesia doméstica, en la iglesia universal, con nuestra oración y con nuestra misión, nuestro compromiso de llevar la palabra de Dios. Amén. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por intercesión de San Benito Abad oremos hermanos a Dios nuestro Padre por toda la iglesia para que de ella sea alejada toda acechanza del maligno. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por nuestros pastores, por el Papa Francisco y nuestros obispos que se encuentran en la asamblea de obispos en Caracas. Pidamos al Señor que el Espíritu Santo siga infundiendo en ellos palabras inspiradoras desde su misma palabra. Roguemos al Señor. Se lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor por aquellos que pocos son evangelizados para que nosotros desde lo más sencillo enseñemos con amor y ternura. Roguemos al Señor. Se lo pedimos, Señor. Por todos ustedes, por sus intenciones. Pidamos al Señor que las atienda con humildad y que socorra aquello que para nosotros es conveniente. Roguemos al Señor. Se lo pedimos, Señor. Pidamos por esta emisora Radio Natividad que evangeliza a cada hora, cada minuto. Pidamos para que en todo lugar donde se escuche llene los hogares de paz y aleje de estos hogares la maldad que hay en el mundo. Roguemos al Señor. Se lo pedimos, Señor. Por los países que hoy viven la guerra, Jerusalén, Israel, así como en toda Terra Santa, pidamos también por Ucrania, Rusia, pidamos también por nuestra patria Venezuela. Roguemos al Señor. Se lo pedimos, Señor. Y por todos los fieles difuntos, familiares, amigos, conocidos, en especial el Padre Stephen Harnley, Monseñor Orméndez Moncada, Monseñor Horacio Rosales, Fray Néstor Rivera, Aura Neida Moreno Escalante. Por todos los fieles difuntos, roguemos al Señor. Se lo pedimos, Señor. Señor Jesús, Maestro y Vida, confiamos en tu divina voluntad. Tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela. Bendice al mundo entero. bendice al mundo amén pueden sentarse junto a este altar ofrecemos el pan y el vino el Señor nos ha reunido junto a el el Señor nos ha invitado a estar con el en su mesa y amor la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón en su mesa y amor la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón cuando Señor tu voz llega en silencio llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti sé que a mi lado estás te sientas junto a mí acoges acoges mi vida y mi oración el Señor nos ha reunido junto a él el Señor nos ha invitado a estar con él en su en su mesa hay amor la promesa y el perdón y en el vino y pan su corazón en su mesa hay amor la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón oren hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia acepta Señor con bondad los dones que te presentamos en esta festividad de San Benito y haz que a ejemplo suyo te busquemos a ti únicamente a fin de que podamos obtener en tu servicio el don de la unidad y de la paz por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario que te alaben Señor tus criaturas del ser y de la tierra porque al celebrar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo reconocemos tu providencia admirable que no cesa de llamar al hombre a la santidad primera para hacerlo participar ya desde ahora de la vida que gozará en el cielo por Cristo nuestro Señor por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar santo, 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 santo es el Señor santo, santo, santo es el Señor llenos de estar en el cielo y la tierra de tu gloria oh sana, oh sana en las alturas oh sana, oh sana, oh sana en las alturas santo, santo, santo es el Señor santo, santo, santo es el Señor bendito el que viene en el nombre del Señor oh sana, oh sana en las alturas oh sana, oh sana en las alturas santo, santo, santo es el Señor santo, santo, santo es el Señor te glorificamos te glorificamos Padre Santo porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor y como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús Él nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan te rogamos pues Padre Todopoderoso que envíes tu Espíritu Santo sobre este pan y este vino de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Él mismo la víspera de su pasión mientras estaba a la mesa con sus discípulos tomó pan te dio gracias lo partió y se lo dio diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz lleno de vino te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe por eso padre de bondad celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor Cristo tu hijo a través del sufrimiento y de la muerte en cruz ha resucitado la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha dirí que tu mirada padre santo sobre esta ofrenda es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti señor padre de misericordia derrama sobre nosotros el espíritu del amor el espíritu de tu hijo fortalécenos con este mismo espíritu a todos los que hemos sido invitados a tu mesa para que todos nosotros pueblo de Dios con nuestros pastores el papa Francisco con nuestro obispo Mario Moronta Juan Alberto su obispo auxiliar con los presbíteros y los diáconos caminemos alegres en la esperanza y firmes en la fe y comuniquemos al mundo el gozo del evangelio acuérdate también padre de nuestros hermanos que durmieron en la paz de Cristo y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo recibenos también a nosotros en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria en comunión con la Virgen María Madre de Dios San José su esposo los apóstoles y los mártires y todos los santos te invocamos padre y te glorificamos por Jesucristo Señor nuestro por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos como discípulos con fe y esperanza la oración que Él nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo la paz la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes nos damos fraternalmente un saludo de paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad cordero de Dios que quitas que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz miren todos aquí está Jesucristo el cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos felices los invitados a este santo banquete del Señor Señor no soy digno de quentes en mi casa una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo y la sangre de Cristo custodia y guarde nuestras almas hasta la vida eterna gusten y vean que bueno es el Señor dichosos los que lo buscan quienes nos siguen por la radio les invito a repetir esta oración de comunión espiritual Señor Jesús tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente también sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento te pido que vengas a mi corazón me bendigas santifiques mi vida mi familia y mi país amén tanto amó Dios al mundo que su único hijo él entregó y para que todo aquel que crea en él no muera más tenga vida eterna tanto amó Dios al mundo que su único hijo él entregó y para que todo aquel que crea en él no muera más tenga vida eterna Jesús está vivo Jesús está vivo es el pan de vida bajado del cielo Jesús está vivo Jesús está vivo su sangre me sana y sacia mi alma está vivo está presente está presente mi Dios es real y yo le adoro reverente allí en silencio le damos gracias a Dios por el don de la vida por la familia el trabajo la salud lo que somos y tenemos damos gracias a Dios por llamarnos por su nombre para la misión damos gracias a Dios por esta santa misa en silencio demos gracias a Dios Quiero aprovechar la oportunidad para hacerles una cordial invitación a todos los que están aquí y los que nos siguen por la radio. Este próximo domingo 14 de julio tendremos una vendimia familiar juntos por la iglesia. Profundos para la remodelación del templo parroquial y también la Casa de Oración San José. San José es una capilla, San José Custodio del Señor, así nos ha inspirado el señor obispo darle nombre a esta capilla. Y estamos trabajando allí con un bonito proyecto de los columbarios y consultorios médicos de Cáritas Parroquial, abierto para todo aquel que necesite. Ese es el objetivo de la vendimia de este domingo, recaudar fondos. Nosotros llevamos un buen trabajo ya adelantado con el trabajo, el sacrificio de toda una comunidad organizada, toda una parroquia organizada. Y bueno, se está preparando, se está organizando la vendimia este próximo domingo. Tenemos a partir de las nueve de la mañana será la misa y luego de la misa el compartir familiar. Tendremos desayunos, almuerzos, ¿verdad? Los típicos almuerzos de una vendimia, del desayuno, postres. Tenemos la famosa, digo famosa en la parroquia, pero se va a ser famosa en muchas parroquias, la pesca milagrosa, ¿verdad? Pues es una piscina de peces de papel que tienen una sorpresa, un premio especial, ¿verdad? Para todo aquel que participe tendrá un premio, será ganador de un premio. De modo que todo esto para recaudar fondos para la remodelación de la Iglesia y la Casa de Oración San José. Vuelvo y repito, es un trabajo que hemos iniciado con toda la comunidad organizada, pero aún nos hace falta. La Iglesia ha tenido un cambio radical totalmente y pues gracias al esfuerzo y al trabajo de muchas personas y gracias a Dios, a la ayuda de Dios, que llevamos este proyecto adelante. Y bueno, pues queremos contar con la generosidad de muchas familias, de muchos de ustedes, para que nos ayuden el próximo domingo. Tenemos música en vivo, música llanera, tendremos a Ricardo Leal, Alcides Sandoval y otros artistas más. Y vamos a cerrar, ¿verdad? Con broche de oro, música campesina, música que a muchos, ¿verdad? Nos gusta y nos identifica. Entonces queremos invitarlos a esta vendimia, acérquense y colaboremos y así conocen la Iglesia. Es una Iglesia quizás poco conocida y bueno, el trabajo de los laicos en esta parroquia le están dando una fuerza y la están dando a conocer. Y eso yo quisiera que, yo creo que aquí todos a lo mejor conocemos las parroquias de la ciudad y creo, lamentablemente, que quizás esa es la excepción de no conocer esa Iglesia. Los invito a acercarse. Queda allí en la castra, pasando el Club de Leones, luego la Dirección Nacional Antidrogas, a mano izquierda hay una cuestica, ahí llega usted a la Iglesia y conoce la Iglesia y comparte con nosotros, con esta parroquia y con todos estos laicos organizados en pro de las obras de remodelación de la Iglesia, Sagrado Corazón de Jesús y la Casa de Oración San José. Los esperamos este próximo domingo. Y si por ahí les llega la invitación, el flyer, el video, compártanlo para que así podamos sumar corazones generosos para ayudar esta obra que es de la Iglesia. Amén. Ponemos de pie. Decimos gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, María, gracias. Gracias, María, gracias. Oremos. Señor, Tú que nos has alimentado con el cuerpo y la sangre de Cristo, haz que según el Espíritu de San Benito Abad, te sirvamos fielmente y pongamos en práctica un sincero amor fraterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. La alegría de ser discípulos y misioneros y enviados desde esta Santa Misa, podemos ir en paz. Amén. 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 Yo quiero estar en las manos del Señor como tú. y para amar en las manos del Señor como tú, como tú, como tú, como tú, como tú. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.